El Evangelio de Jesucristo 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 Es también orgullo De decir no, 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 de Entonces, yo voy a repetir, y tú conmigo, por favor, yo renuncio a la borrachera, al tomar alcohol, yo renuncio a la autojusticia, a la autojustificación, yo renuncio a mi terquedad, yo renuncio a mi desobediencia, yo renuncio a la exaltación de mí mismo, yo renuncio a la autodependencia, yo renuncio a la falta de sumisión, yo renuncio y rompo todo yugo en el nombre grande de Yahshua Mashiach. Al final yo haré una oración por la liberación total. Ahora, la gente tiene demonios mientras no se arrepienta. La cuestión es esta, a algunas personas se les manifiestan los demonios y puede ser por medio de una convulsión, puede ser por medio de la ira y aventar objetos, etcétera, etcétera. Pero muchísimas personas tienen demonios, pero no se les manifiestan. Pero por eso no quiere decir que no tengan demonios. Pero la gente que no sigue la Torah tiene demonios. Eso es claro. Ahora, si tú recuerdas, acabo de mencionar algunas palabras como la autojusticia. Entonces, la autojusticia es, en pocas palabras, tomar la justicia en mis manos. Pero es de Yahweh la justicia. La autojustificación es cuando alguien comete algo malo y entonces trata de ocultar su culpa. No reconoce su culpa. No reconoce su pecado. Y eso es autojustificación. Mencioné también la terquedad, la desobediencia y la exaltación de uno mismo. El decir, yo soy mejor que el otro. O la autodependencia. De decir, no necesito a nadie. Yo solo puedo. Y mencioné también la falta de sumisión. Entonces, el no someterse al Todopoderoso es orgullo. Y eso acarrea más maldición. Ahora, mencioné la palabra yugo. ¿Por qué? ¿Por qué mencioné la palabra yugo? La palabra yugo es sencillo. El yugo, pues, es algo que tiene atado a la persona en el cuello. Y entonces no puede ser libre. Hace muchos años, el pueblo de Israel tenía que ayunar, como ahora, también en Yom Kippur. Pero estaban haciendo mal el ayuno. Ellos no estaban ayunando bien. Y vamos, por favor, a Isaías 58. En el verso 6. Isaías 58, versos 6. ¿Qué es lo que el Eterno le estaba diciendo al pueblo? Ustedes ayunan, pero están ayunando mal. Entonces, el ayuno en Yom Kippur, y sobre todo en el séptimo año, bueno, no quiero confundir a los nuevecitos, pero voy a leer 58.6 de Isaías. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? Bueno, ahora, lo vamos a traspolar hacia nosotros. De nada nos sirve ayunar si seguimos en terquedad, en desobediencia, en falta de sumisión, porque ya administré que eso es orgullo, pero ya renunciamos a ello. Entonces, ahora ayunamos, pero no tenemos ningún yugo. Entonces, uno de los yugos es el orgullo. La persona no se da cuenta y yo lo ministro que es como el que tiene mal aliento. Esa persona no se da cuenta que tiene mal aliento. Lo nota a otra persona y le dice, ve con el médico porque tienes mal aliento. La persona dice, no me había yo dado cuenta. Así es el orgullo. La persona piensa que no es orgullosa, pero es orgullosa. Ahora, ya rompimos entonces con la autojustificación, la terquedad, la desobediencia, la falta de sumisión. Lo importante es no volver a caer en estos pecados. Ahora, un yugo que es muy fuerte es el temor, el miedo. Entonces, ese yugo impide que las personas sean lo que deben de ser. El miedo, el temor, no es para alguien que cree en Yahshua HaMashiach. Ahorita vamos a ir para una cita, pero el que cree en Yahshua no debe tener miedo a nada, ni a nadie. Solamente tememos a Yahweh, pero eso es por amor. porque el temor, dice la Tanaj, lleva en sí castigo. Y dice la Tanaj claramente que el que tiene temor es que no ha conocido el perfecto amor. Y el perfecto amor es Yahshua HaMashiach. Vamos, por favor, a primera de Yohanan, primera de Juan. vamos para allá. En la primera carta de Juan, Yohanan, en el capítulo 4, y en el verso 18. Una vez que lo tengan, me dice en un omen, primera de Yohanan, 4, 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado. Perfeccionado en el amor. Ajwe Pakashah. Ahora, el temor es un yugo. Entonces, vamos a renunciar a ello. Pero, hagámoslo conscientemente. No sea que tú lo hagas, hagas la oración, y después digas, sigo sintiendo miedo. Para eso hay que romper con todos los pecados. Renunciar a todo lo malo. No tener nada que ver con el mundo. No televisión mundana. No música mundana. No música. No seguir las modas. Tirar todo lo que sea anatema en la casa. Todo lo malo. Todo y quemarlo. Entonces, si gustan repetir esta oración conmigo, Abacados, Yahweh, en el nombre de Yahshua Mashiach, yo renuncio y rompo con todos los espíritus de temor. Rompo todo yugo de esclavitud y hoy esto llega a su fin. En el nombre grande de Yahshua Mashiach, en el nombre de Yahshua Mashiach, Omen Be Omen. Ahora, ¿por qué mencioné espíritus de temor? Los demonios son especialistas en oprimir a una persona para ponerle miedo y todo el tiempo los demonios están susurrando al oído y diciendo no, no hagas esto, mejor peca, ¿para qué vas a la quejilá? ¿Por qué vete al cine? de pornografía, etcétera, etcétera. Entonces, esos espíritus también son especialistas en poner temor. De hecho, la mayoría de las personas que visitan esta congregación, muchos han tenido que romper con esto, de hecho, todos, porque cuando entran conmigo a la oficina me dicen es que yo tengo mucho miedo, tengo mucho temor, tiene miedo de todo, tiene miedo de guardar el Shabbat, tiene miedo de su esposo o de su esposa o de sus hijos porque ya va a guardar la Torah, tiene miedo de hacer algún negocio fuera del Shabbat, es lógico, el miedo lo pone el diablo y ya vimos en 1 de Yohanan 4,18 que el que teme es porque no conoce a Yahshua Hamashiach, entonces, tú has roto con eso, has roto con el temor, no tienes por qué tener miedo, muchos mesiánicos tienen miedo de la tribulación y va a venir la tribulación, llegará, pero nosotros no tenemos por qué tener miedo, nuestra vida está en manos de Yahshua Hamashiach, ahora paso a otra área que hay que romper el rechazo, el rechazo muchas veces viene desde antes de nacer, resulta que una mujer está embarazada y dice yo no quiero tener este niño y el niño siente ese rechazo, ahora esto es muy complicado de explicar, lo voy a explicar en otro tema, pero el niño siente el rechazo, así como siente el gozo de una mamá mesiánica que escucha Jalel música para Yahshua Hamashiach, así también siente el rechazo de la otra persona que no conoce a Yahshua, cuando uno va a la primaria si la persona utiliza lentes le dice bueno, ese es cuatro ojos, rechazo, o dicen si alguien es gordito empiezan las groserías y las faltas de respeto y se burlan el gordo etcétera pero con groserías rechazo los maestros muchas veces rechazan a los niños y entonces me he encontrado con que este tipo de maldición es la que opera en muchos que ahora están creyendo en el Mesías Yahshua y tienen esos espíritus de rechazo porque son espíritus demoníacos no viene del Ruajacodish no viene del Espíritu Santo para que se entienda para los nuevos no, viene de demonios entonces la persona se siente apartada puede caer en glotonería puede caer en bulimia se siente hay una autocondenación porque fue rechazado ahora esto que voy a decir lo he oído miles de veces miles de veces me dicen por ejemplo Roe mi papá me maldijo o mi mamá me maldijo y dicen maldito el día en que naciste entonces eso rechazo están rechazando al niño o a la niña entonces si tú tienes eso vamos a romper ese 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 yugo que te tiene atado al diablo pero tú tienes que ser Kadosh repite conmigo por favor Abba Kadosh Yahweh Sebaot en el nombre de Yahshua Hamashiach yo me arrepiento y renuncio al rechazo al autocastigo a la autocondenación a la ira al ser juicioso de los demás a la glotonería a la anorexia a la depresión al suicidio a la desesperación y rompo todo yugo y me perdono y me perdono a mí mismo por los fracasos y yo me guardaré en santidad en el nombre grande de Yahshua Hamashiach Omen 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 ahora las personas que se han suicidado es por este tipo de espíritus rechazo y la depresión va ligada la anorexia va ligada también y cuando una persona se siente rechazada puede tomar vicios como el alcohol como el cigarro o bien por ejemplo comer en demasía entonces tiene una necesidad extra de calorías para calmar la ansiedad pero el problema no se resuelve entonces qué bueno que tú mencionaste estas oraciones y tú después puedes volver a poner el video o el audio y repasar otra vez no por dudar de que lo estamos haciendo bien o por dudar de la misericordia de Elohim de la rajm de Elohim sino porque me he encontrado que muchas personas muchos nuevos hermanos ellos repiten pero no están conscientes y es bueno volver a repetir ahora otro yugo es el enojo la rabia y la violencia bueno ¿de dónde viene todo eso? de demonios ahora y de los mismos pecados de la persona entonces vamos por favor a la carta a los efesios vamos para allá a la carta a los efesios y por favor busquemos el capítulo 4 el capítulo 4 y vamos a ver el verso 31 dice quítese de vosotros toda amargura enojo ira gritería y maledicencia y toda malicia ah apakashah entonces esto no es bueno está hablando de una posesión demoníaca o de una opresión demoníaca o de una obsesión demoníaca bueno voy a explicar esto la posesión se da en el alma pero es interna digamos interna en la persona el demonio tiene poseída a la persona y están atados todos los demonios en el nombre de Yahshua Mashiach ahora la obsesión es estar ministrando los demonios desde fuera de la persona entonces vete con las prostitutas fuma marihuana necesitas más cocaína esa es obsesión la opresión es ya enfermar a la persona aunque no sea una posesión todo esto tiene explicación en la Tanaj entonces el enojo la rabia y la violencia no es bueno para demostrar que eres más que los demás has gritado has botado objetos y has actuado violentamente pero eso no es bueno vamos a romper con eso en el nombre bendito de Yahshua Mashiach repite conmigo por favor en el nombre grande de Yahshua Mashiach yo perdono de corazón a los que me lastimaron a los que me lastimaron e iré a pedir perdón a los que lastimé me arrepiento y renuncio y rompo todos los yugos en el nombre de Yahshua Mashiach renuncio y rompo todo hechizo todo encanto todo pacto incluyendo el bautizo católico todo pacto incluyendo la boda católica me arrepiento de todo abuso físico que hice a otros por medio de gritos o golpes perdono a los que espiritual y físicamente abusaron de mí Abba permite que se arrepientan y que se salven en el nombre de Yahshua Mashiach Omen Be Omen ahora mencioné varias cosas el bautismo católico es un pacto con los ídolos y la boda católica igual y si lo hiciste en la iglesia cristiana prácticamente es lo mismo porque ellos adoran en domingo y mencionan nombres falsos ahora muchas veces me he encontrado con que muchas personas fueron abusadas físicamente manoseo por ejemplo en el cuerpo o directamente una violación entonces eso solamente puede venir por medio de los demonios no es de un espíritu bueno entonces mucha gente guarda amargura en su corazón y lo importante es esto que tú estás haciendo ahora abarca dos yo perdono a todos los que abusaron espiritual y físicamente de mí los perdono de todo corazón sálvalos sálvalos eso es lo correcto eso es lo correcto hacer porque si no se hace se sigue atado a un yugo y eso es muy malo ahora otras personas llegan y me platican Roe yo tuve relaciones con animales entonces por favor vamos a abrir la tanaja en Levítico en Levítico 26 vamos para allá entonces las relaciones homosexuales y las relaciones con animales están prohibidas por Yahweh es Levítico 26 y en el verso 40 ahora pongan mucha atención a lo mejor tú no lo hiciste pero tus padres sí a lo mejor tú no practicaste la brujería hablando de la brujería pero tus padres sí entonces en Levítico 26 verso 40 dice ve para acá allá entonces esclara la Torah confesarán su pecado y el pecado de sus padres ¿por qué? porque en Éxodo 20 dice que las maldiciones van hasta la cuarta generación he visto casos de esquizofrenia de trastorno bipolar en los cuales hay muchas manifestaciones demoníacas y todo eso es por pecados a veces de los padres entonces vamos a renunciar a eso también a esto el pecado de idolatría es uno de los pecados abominables para el Eterno bueno todos los pecados son abominables pero el Eterno condena mucho la idolatría entonces repite conmigo por favor abacados Yahweh Sebaot rompo todas las maldiciones hasta la cuarta generación arriba de mí por la idolatría de mis padres yo renuncio a ello renuncio a toda maldición por haber hablado mal del pueblo de Israel del cual yo sé ahora que yo formo parte en el nombre de Yahshua Mashiach Omen Beomen ahora solamente es un recordatorio Éxodo no vamos para allá Éxodo 20 verso 3 donde los pecados de los padres por la idolatría van hasta la cuarta generación ahora en Bereshit capítulo 12 capítulo 12 y si nosotros leemos del 1 al 3 veremos que Yahweh nuestro Elohim le dijo a Abraham el que te bendiga será bendito pero si alguien te maldice yo lo maldeciré entonces está claro que alguien que habla mal de la descendencia de Abraham porque lo mismo le dijo a Isaac y a Jacob y Jacob es Israel entonces eso va para todos los israelitas la maldición sigue operando entonces la persona habla mal de Israel y se maldice ahora quiero abarcar varias cosas por ejemplo los pactos de sangre los pactos de saliva cantidad de pecados que cometieron los antepasados entonces vamos a romper eso y que el eterno Yahweh por mesur Baja Kodesh nos vaya dirigiendo ¿qué más romper? repite conmigo por favor Abba Kodesh en el nombre bendito de Yahshua Mashiach rompo todos los yugos por los pecados de pactos de sangre de saliva de sacrificios de sangre de humanos o de animales que pudieron haber cometido mis antepasados y rompo con todo pecado de homosexualismo de bestialismo de relaciones con animales en el nombre de Yahshua Mashiach rompo toda esclavitud con Satanás y con sus ángeles amen de amen ahora decía yo que la posesión se da en el alma entonces lo que quiere el diablo es controlar totalmente la mente de la persona entonces vamos a orar para que tú tengas un alma sana y una mente sana vamos por favor a segunda de Timoteo segunda de Timoteo y vamos en segunda de Timoteo capítulo 1 y en el verso 7 segunda de Timoteo capítulo 1 verso 7 capítulo 1 verso 7 así que no tenemos espíritu de cobardía sino de poder gracias al Ruaja Kodish de amor y de dominio propio ahora una persona poseída una persona poseída o oprimida o obsesionada no tiene dominio propio es como un títere manipulado por Hasatán Yahshua Mashiach le reprenda a través de sus demonios entonces hay que renunciar a eso porque por ejemplo la droga el alcoholismo los que han practicado la hipnosis el tai chi etc todo eso da posesión demoníaca y fuerte pero yo ante todos los hombres fuertes y demonios en el nombre bendito de Yahshua Mashiach y no pasa nada no pasa nada bendito es Yahshua Mashiach ahora por favor repite conmigo abacados Yahweh Sebaot yo me arrepiento y renuncio y rompo todo yugo con el alcohol la droga la hipnosis la meditación trascendental yo renuncio para poner la mente en blanco yo renuncio a toda adoración al dragón en forma escondida o abierta y yo renuncio todo lo que tenga que ver con la nueva era como el tai chi el feng shu la aromaterapia la yoga el karate el judo el taiwan do yo renuncio a todo esto en el nombre de Yahshua Mashiach o men be o men o men be o men ahora podíamos pasarnos horas explicando cada cosa pero por ejemplo en el karate les enseñan a mencionar un nombre X que los niños no conocen y dicen bueno si tú mencionas este nombre vas a tener más fuerza y vas a poder romper todas estas tablas y ya lo he explicado que para empezar la mano se quebraría y no son más que es un truco de los demonios que están rompiendo las tablas no es la mano del niño ni del joven ni del adulto inclusive están invocando un demonio ahora recuerdo varias liberaciones de gente que practicó todo esto y ya son libres no pasa nada si estás sintiendo en este momento náuseas o mareos tranquilo no pasa nada todos los hombres fuertes y demonios son sujetados en el nombre bendito y poderoso de Yahshua Mashiach ahora ¿es bueno entonces renunciar? sí y no volverlo a cometer entonces vamos a vamos a repetir por favor esta oración Yahweh Sebaot en el nombre de Yahshua Mashiach rompo con todos estos yugos y decido por voluntad propia retener y recordar tu palabra tu Torah tu instrucción para que Satanás no me la robe quiero amarte Yahweh y servirte gracias Yahshua Mashiach Amén entonces hay personas que lógico no tienen buena memoria o ya están avanzados de edad y eso es otra cosa pero es claro la parábola del sembrador entonces ¿qué dice Yahshua Mashiach? se siembra la palabra pero el diablo es el que se la roba ¿por qué? porque no tiene una mente sana porque está poseído oprimido o obsesionado por demonios esa es la parábola del sembrador ahora lo importante es que ya eres libre estás siendo libre con estas oraciones quiero que sepas que esto no es invento del hombre no para los que tienen problemas con sus hijos si tú ya eres libre entre comillas tienes un problema con tu hijo o con tu hija y se están manifestando los demonios es porque hay algo que no se ha roto todavía el diablo no tiene por qué tener legalidad de nosotros nada 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 ahora uno de los espíritus o los espíritus más bien que atacan fuertemente a la gente que sigue en pecado son los espíritus de brujería todos los demonios son malos y perversos lógico no hay uno bueno pero hay demonios con más poder para hacer el mal y también las puertas que abre la gente a los demonios por medio del pecado entonces vamos por favor a ver deuteronomio vamos para allá de Barín deuteronomio 18 verso 10 y dice la palabra deuteronomio 18 verso 10 hasta el 13 versos 10 deuteronomio 18 verso 10 al 13 y dice entonces seremos perfectos delante de Yahweh ahora, todos estos pecados probablemente tú los cometiste o algunos de ellos o tus antepasados los vamos a romper con eso y cómo entran estos espíritus por medio de los médium la astrología la lectura de la Ouija entonces la liberación es en general lo voy a explicar no en todos los países se hace lo mismo para invocar todos estos espíritus malos Yahshua Hamashiach les reprenda en algunas áreas hay santería o boudou etcétera y hay cosas de brujería que ni siquiera nosotros hemos oído pero una cosa importante no nos al menos a mí no me interesa ni el nombre de los demonios ni el nombre de los actos de brujería pero voy a mencionar solamente algunos y después haré una oración general entonces repite conmigo por favor Abba Kadosh Yahweh Sebaot en el nombre de Yahshua Hamashiach me arrepiento por todos los pecados que dieron lugar a todos los espíritus de brujería yo me arrepiento y renuncio y rompo todos los yugos en el nombre de Yahshua Hamashiach por mover la Ouija mover objetos con la mente por hacer trances por ser médium por la astrología por la predicción del futuro por la adivinación por la lectura del fondo del café por la lectura del péndulo por la percepción extrasensorial por los horóscopos por la lectura de la palma de la mano del tarot por practicar todo lo que tenga que ver con el tercer ojo por todo tipo de lectura psíquica por la lectura de la mente por la parapsicología por la levitación por el comunicarme con los muertos porque yo sé que eso no existe porque es espiritismo renuncio a todo engaño de magia negra blanca, roja, verde o de cualquier color ahora pongan atención por favor muchas veces consultaste brujos o brujas y ellos hicieron ciertos cantos o te hicieron repetir ciertos cantos y tú no sabías lo que estabas haciendo pero estabas haciendo una invocación demoníaca entonces repite conmigo renuncio y rompo por todo lo que yo hice con los cantos o invocaciones que hice renuncio a los falsos guías espirituales a los pactos de sangre a los pactos de saliva a todo pacto o hechizo encantamiento o trabajos de vudú ahora otra cosa que ofende al eterno es el poner la fe en algo que no sirve por ejemplo los cristales los cuarzos hay mucha gente que escribe automáticamente y no son los que demonios los que les están dictando entonces vamos a romper con eso repite conmigo por favor abacados Yahweh en el nombre de Yahshua Mashiach renuncio al poder falso de los cristales de los cuarzos de la escritura automática renuncio y rompo por haber ido con brujos o brujas a recibir limpias con diferentes cosas como ramas de árboles como huevo o brincar el fuego por haber saltado en el círculo de fuego ahora hago un alto acá y muchos han tenido experiencias de viajes astrales pero eso es un engaño de Hasatán son viajes imaginarios o inclusive pongan atención para todos los que de niños tuvieron amigos imaginarios no eran más que duendes que son demonios entonces vamos a renunciar a eso yo renuncio a las experiencias de viajes astrales de viajes extracorporales y de guías espirituales rompo con todos los amigos imaginarios en el nombre de Yahshua Hamashia renuncio y me arrepiento por la consulta con curanderos hechiceros santeros o todo tipo de murchos ahora las sectas son doctrinas de demonios voy a hablar claro alguien que diga que el domingo es el día de reposo eso es demoniaco eso no viene del Baja Kodis te das cuenta entonces tú probablemente estuviste metido en el catolicismo cristianismo testigos de Jehová mormones luz del mundo etcétera 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 porque ya están extendiendo más las sectas entonces repitan conmigo por favor renuncio a las enseñanzas demoníacas a todas las sectas y religiones que no tienen nada que ver con la bendita Torah renuncio a la masonería y a la franc-masonería renuncio a todas las religiones falsas renuncio a creer en la reencarnación renuncio a todo tipo de amuletos y esto es muy importante renuncio a la Kábala renuncio a ello renuncio a ello rompo todo encanto todo pacto todo hechizo todo voodoo renuncio a todos los demonios que están detrás de todo esto ahora mucha gente fue a las pirámides de Egipto de Perú de México etcétera y ahí se hacían sacrificios humanos más que a Hasatán entonces muchos conservan cosas o recuerdos fotografías o tienen pirámides en sus casas todos hay que romperlo quemarlo tirarlo destruirlo entonces tú que vives en los Estados Unidos de Norteamérica y veniste de turista aquí a México y visitaste Teotihuacan o el templo mayor aquí en México o Monte Albán en Oaxaca vamos a romper con todo eso porque esos lugares están llenos de sangre dedicados a Satanás vamos a repetir por favor rompo todo yugo satánico con los ídolos con dioses aztecas no sé zapotecas mixtecas con todas las religiones falsas con Egipto con toda religión con toda religión de faraones renuncio a todos los anatemas a todas las pirámides que yo visité rompo todo eso en el nombre de Yahshua Hamashia ahora el mundo ha ido creando cosas vamos no es crear sino hacer cosas por ejemplo meter ranas para la buena suerte en cerámica en esculturas o figuras de sol y la luna juntos por ejemplo búhos disecados entonces todo eso es malo lógico lo que crea legalidad para Satanás es las revistas pornográficas todo lo que son videos y demás entonces todo eso tiene que ser quemado roto totalmente destruido totalmente en el fuego entonces es bueno que quemes las figuras del sol y la luna porque eso lo utilizan los brujos ¿sabes? y el mundo ya está lleno de esas imágenes porque ellos acuden con los brujos y les regalan esa imagen para que tengan buena suerte decía yo hace un momento que nos llevaríamos muchísimo tiempo más pero vas a romper y quemar todo lo que tenga que ver con ranas fotos pornográficas videos cosas de esoterismo de ocultismo todo lo que tiene que ver con ovnis fenómenos paranormales repite conmigo por favor Padre Eterno en el nombre de Yahshua Mashiach yo comeré sanamente lo que tú permites en tu Torah y yo te doy gracias Yahshua Mashiach por haber abierto mis ojos espirituales y físicos así como mi corazón para hacer lo que tú mandas en tu Torah ya no gobernaré yo mi vida gobernarás tú bendito Yahshua Mashiach abacados rompo todas las maldiciones por los juegos de mesa o como el ajedrez las damas chinas las serpientes escaleras lotería rompo por todos los bailes que yo hice en la estrella de cinco picos Abba pido perdón por las relaciones con prostitutas con homosexuales las relaciones con animales y renuncio a todo espíritu sodomita otra cosa que da mucha legalidad son los abortos porque es muerte los suicidios los homicidios todo eso se tiene que romper vamos a suponer que tu abuelo tu padre tu madre se suicidó tienes que romper con eso porque los espíritus demoníacos van de generación en generación vamos a renunciar con eso a eso tú ya pediste perdón por haber abortado o tú varón por haberle dicho a tu esposa aborta entonces repitan conmigo Abba 2 en el nombre de Yahshua Mashiach yo pido perdón por el asesinato que cometí de mis propios hijos o de otras personas si lo cometiste Abba 2 en el nombre de Yahshua Mashiach yo te pido perdón con todo mi corazón y yo sé que tú me escuchas porque tú eres bueno Abba Yahweh ayúdame a seguir una vida santa a agradarte en todo en el nombre grande de Yahshua Mashiach Omen ve Omen solamente quiero llevarlos por favor a Levítico 18 y en el verso 22 y 23 Levítico 18 versos 22 y 23 Ah Ahora los temas completos de liberación demoníaca el audio 1 y el audio 2 están en esta página jacobswell.net también está en Gozo y Paz entonces tú puedes encontrar explicaciones más amplias sobre todo esto puedes encontrar también los temas del tercer ojo el trastorno bipolar el trastorno obsesivo compulsivo el por qué no debemos practicar Kabbalah y encuentras también los audios de depresión 1 y 2 también encuentras en inglés el tema de la Navidad y el Año Nuevo Romano y todo lo que significa todo eso porque hoy ya eres mesiánico y todo eso no hay que celebrarlo te dejo de tarea Amadoaj Amadajot estudiar todos esos audios para que vayas creciendo más rápido en la bendita Torah de nuestro Elohim ahora por favor todos cierren su Tanaj todos allá cierren su Tanaj y ahora voy a hacer una oración especial para tu liberación Yahshua HaMashiach nos dijo ir y echar fuera demonios y que se sanen los enfermos entonces probablemente tú estás enfermo de algo físico pero principalmente de tu alma entonces déjame orar por ti tranquilo no hay problema no pasa nada todos los demonios son sujetados y echados fuera ahora en el nombre bendito y poderoso de Yahshua HaMashiach se van muy lejos y no vuelven nunca Abakadosh en el nombre de Yahshua HaMashiach ha sido hecho por fe Abba por favor levanta su salud en su espíritu en su alma en su cuerpo desde su cabeza hasta sus pies ellos y ellas se comprometen a ser obedientes a tu bendita Torah han renunciado al orgullo al rechazo al enojo a la ira a la violencia a todos esos pecados sexuales a todo espiritismo o consulta con brujos y dice tu palabra en Hebreos 8.12 porque nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades Abba lanzo la palabra profética y los declaro libres y sanos por tu palabra en el nombre bendito de Yahshua HaMashiach Amén Be'Omén Aleluya ¡Gracias!